Oigan pues, ¿qué creen? ¿Qué pasa? Sigo con el efecto cuarentena por mil Sigo volviéndome loco, pero oigan, yo no sé por qué He empezado a tener como demasiados recuerdos Estaba demasiado nostálgico Y la cosa es que si ustedes no son como de mis De mis épocas, de mis años, como 2011, o sea, yo no sé cómo explicarlo La cosa es que cuando yo estaba adolescente o estaba Más pequeño, estaba más niño, no existía TikTok, no existían los AirPods, no existía No existía nada, o sea, literal Lo único que existía era la televisión Las series, los discos, que por cierto Voy a poner esta de patito feo porque si no, no me han viento La cosa es que me he puesto muy nostálgico De hecho, vean, conseguí esto para poder poner Estos discos que son como mi minita De oro, aquí tengo como High School Musical Bueno, toda mi infancia está acá resumida, entonces bueno Vamos a ponerlo, oigan, de verdad no sé cómo explicarles La sensación y la emoción que es Hacer esto, hay muchas personas que no me van a entender Pero oigan, esto es lo máximo Calavergazo, no bien duro Ok, ahora sí, espero que patito feo No tenga derechos, doctor Bueno, la cosa es que en mi época No había mucho que hacer más que divertirnos Salir a jugar Pero lo principal Y lo que más vivimos muchísimo de nosotros Fue tomar fotos O sea, tomar fotos como si Tomar fotos del año 2011 Y es que oigan, existían los mejores auditores de fotografía Ya ustedes se recordarán Picnic más una cámara Y salía Y sí, tal vez para algunos sea un poco extraño Y ver todas esas letras Y ese montón de filtros en las fotos Pero oigan, esa era la moda O sea, eso era lo máximo Entre más filtros, entre más letras Entre más todo, más cool Eran las fotos Ok, esto es dimensionar las poses Porque eran algo así como O sea, trompita de lado Manito O sea, era una expresión corporal Que yo creo que de ahí salieron Una corriente de actores Porque teníamos una expresión corporal Que qué bárbaros Aprendíamos a los O sea, nosotros en esa época No teníamos tutoriales como de No, nosotros inventábamos Hablé demasiado Lo que vamos a hacer en este video Es recrear alguna de estas fotos del año Así que acompáñenme Y si se están preguntando José, cómo lo vas a hacer Si Picnic ya no existe Pues oigan, descubrí unas apps Que ahí les voy a dejar por ahí En algún lugar Para que las vayan a descargar Y puedan recrear sus fotos aparte Bueno, vamos a comenzar con esta foto Que me encontré de Pautips Hola amigos, bienvenidos a este tutorial Lo primero que ocupamos Para editar una fotografía Como Pautips Ok, mientras editamos Esta foto de Pautips Vamos a poner la música buena Ay, huele a gran Yo esta única bonita Yo soy así Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Esa canción me emperra Vean el resultado de la fotografía con Pautips O sea, neta es que entre más letras Uno le pusiera mejor resultado Entre más filtros era mejor el resultado Respeto tengan conmigo Si yo era el que editaba las fotos Oigan y no se crean Nosotros en ese tiempo No teníamos cámara frontal O sea, eso no existía Aparte, si teníamos cámara Era mucho mejor Pero no teníamos cámara frontal Teníamos que tomar las fotografías Con la cámara trasera Y teníamos el mejor pulso del mundo O sea, literal Nosotros nada más tomábamos Este teléfono Porque hoy no voy a hacer trampa O sea, queda prohibido Que yo use la cámara frontal Todas las fotos que vaya a recrear hoy Van a ser como la cámara trasera Como se hacía antes Ok, ya vieron la primera foto Que voy a hacer Es esa que es como arriba Con flash Una adición en blanco y negro Bien cool Así que bueno, vamos a ver Cómo me da Una hora después Y sigo sin encontrar Dónde poner la cámara Bueno, estoy en el cuarto de mi sobrinita Lo que bien se aprende Nunca se olvida Vamos a poner el flash Gente, logré la foto Logré la foto Ahora vamos a editarla Como título bambino Oigan, aparte que uno ni sabía editar Bien las fotos O sea, uno le ponía colores Que ni se veían Y frases súper sin sentido Sonríe como si fuera El último día Gente, no puedo con las arrugas De mi frente Ya me estoy haciendo viejo A la verga Oigan, no puedo O sea, literal Siento que el resultado Fue un 10 de 10 Ya se me acabó El de la segunda temporada Así que vamos a poner El de la primera temporada De patito Ah, no me jodan En estas fotos Yo era, pero excelente O sea, tomándome fotos En el espejo Yo era el mejor Pero para eso Ocupo cambiarme Y obviamente ponerme A la moda Gente, no puedo Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Vean los anteojos Obviamente no conseguí Los que uno utilizaba En este tiempo Que literal eran Anteojos de 2011 Pero bueno Conseguí estos Que eran más parecidos Pues bueno Vamos a imitar A la foto Oigan, ¿saben qué? Me da demasiada risa Que en serio La moda de esos tiempos Era demasiado O sea, la gente Se abotonaba las camisas Hasta aquí Hacían poses así Ay, que loco esto Admito que iba a hacer trampa Y iba a usar la cámara frontal Pero me acordé Que no puedo usarla Entonces voy a poner Tempolizador Y vamos a ver Ay, esto va a ser muy difícil Por favor, vean esto Oigan, y lo logré tomar Con la cámara trasera Y temporizador Como los viejos tiempos Llegó mi momento favorito Y vamos a ir Y hoy está Tan lejos Como pude creer Ok, confirmo Que esta no es De mis favoritas Pero, oigan Uno era bien creativo De verdad Yo no sé A dónde uno sacaba Que iba a poner Todos esos bordes Y todo eso Pero bueno Así quedó esta fotografía Oigan, y antes de que Se me olvide Continuar con el video Los saludos De este video Son para Vicky La Fanny Sofi Y Dulce Oigan, y si quieren Un saludo A mi próximo video Lo único que tienen que hacer Es ir corriendo a Instagram Subir una historia De que están viendo Este video Etiquetarme Y así de fácil Vamos a ver Cómo nos va Con la que sigue Confirmo que esta foto Quería hacerla Como con anteojos De esos De colores Que uno utilizaba En esa época Pero no tengo Entonces conseguí estos Y los voy a tomar Con estos anteojos A ver Y esa me costó demasiado Pero bueno La tomé en el baño Porque había menos luz Y se ve como más la luz Del flash Así que bueno Voy a editarla Como flash Y vamos a ver ¿Qué sucede? Oigan, uno se metió A Google Y ponía canciones De Camila Letra Y uno elegía La parte más siguiente Y así Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De seguir Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegar Entonces Este es el resultado De la fotografía Oigan, cuando guardé La foto La letra Se distorsionó Toda Pero bueno También yo creo Que uno hacía Eso al propio Para que la gente Como que medio Entendiera Y no entendiera Lo que uno quería decir En las fotos Bien hirientes Si ustedes no tuvieron Una foto de perfil De Facebook En forma de cubito Déjenme decirles Que fallaron Como Facebookeros Del 2009 No puedo creerlo Oigan, acabo de encontrar Una aplicación Donde puedo hacer El efecto de cubito Y se llama Camstar Que era una aplicación Que yo usaba Hace años La encontré Entonces voy a hacer Mi foto de perfil De cubito La tengo La tengo Tengo mi foto Del cubito A huevo Oigan y ahora Vamos con las últimas Fotos Que son mis favoritas Oigan Si ustedes no usaron Esto en su cámara web De verdad Fallaron en su Niñez Oigan Estoy demasiado nervioso Porque tengo años Y yo no pensé Que esta página Todavía existiera Y aquí está Así que estoy demasiado Emocionado Preparado Sonríe Oigan Esto es lo mejor Del mundo O sea Habían demasiados Efectos Ya me acuerdo O sea Este era Este era De mis favoritos Este que dice Retro Uy lo amaba Vamos a empezar Con este Confirmen Si ustedes Se tomaban Las fotos Así Por Dios Ok Ya encontré Este Que es como De que se toma Cuatro fotos Diferentes Entonces voy a intentar Hacer las cuatro Poses 2011 Oigan Yo les dije Que yo era experto En esto Por favor Vean esta Por favor Ay por favor Necesito que vean La fotografía Por favor Díganme O sea Esta pose De aquí Me salió Demasiado natural Porque Todo el mundo Tenía fotos Así O sea Todo el mundo Se tomaba fotos Como Aquí pensando Todo el mundo Se ponía La mano En forma De puño De dinosaurio Esta pose Se llama Puño De dinosaurio Les voy a hacer El tutorial Paso número uno Tomar su mano Cerrarla Como puño De dinosaurio Y ponérsela en la jeta Y acercar Y acercar bien Y acercar bien la cámara Y pues típico Si nunca usaron Estos efectos En serio Que si fallaron Nadie más Compartirá Lo que yo Siento Oigan y pues bueno Creo que ya ahora si Llegamos al final De este video No puedo creer Que hayan visto Todas estas tonteras Y obvio no haber podido Mostrar como Mis fotos reales De esa época Porque están dañadas En un disco duro Que necesito mandar a arreglar Porque yo ocupo De verdad Rescatar todas esas fotos Que representan demasiado Para mi Oigan pero antes Quiero no sé Retar a más creadores A que hagan este challenge Que se podría llamar Recreando fotos 2011 Y estoy seguro Que si ustedes Van a llenar Las redes sociales De todos ellos Tal vez lo vayan a hacer Sofía Castro Wanda Y por supuesto Calle y Poche Oigan de verdad Yo sería la persona más feliz Viéndolos a ellos Recreando sus fotos Del año 2011 2010, 2009 Y bueno Ustedes me entienden Oigan y ahora si Espero que no utilicen Esta fotografía Es para nada extraño Para nada malo Sigan super atentos Al canal Y nosotros nos vemos En un próximo video Nada más De esta tina Hay quien manda La tina Adiós ¡Gracias!